Amigos, regresamos a tu seguro servidor. Es muy importante que sigamos cuidándonos. Este es el mensaje que nosotros queremos dar. Seguir cuidándonos todos los días, sobre todo cuando vamos a reuniones donde ustedes vean que está muy pequeño el lugar. Usen cubrebocas, por el bien de nosotros y el bien de sus familias. Quisiera darle la bienvenida yo, ahora a Jorge Matos. Y después Jorge Matos le va a dar la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, que es Miguel Slim. Jorge, qué gusto de tenerte en tu seguro servidor. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Es un placer poder compartir con ustedes este foro, esta oportunidad de poder platicar con los teleaudientes de ustedes. En donde podamos compartir las experiencias, lo que hacemos. Y sin mucho entrar en preámbulos, pues te doy la bienvenida, Miguel. Jorge, qué tal. A tu programa. Muy formales, no, pero la verdad es que Jorge Matos ha tenido la gran oportunidad de ser líder en nuestro departamento de proyectos. Tenemos un departamento de proyectos muy interesantes. Ya ha trabajado desde hace mucho tiempo. Era un departamento donde estaba yo, José Miguel, Lili y Jonathan. Ahorita le dimos una fortaleza con Jorge Matos que entró al departamento y lo estamos haciendo muy formal. Bueno, pues sí, Jorge, ¿cómo ves? Bueno, pero nada más antes de continuar decirles, amigos, que esto también es una invitación a que aquellos jóvenes que quieren, jóvenes y no tan jóvenes, mujeres y hombres que desean formar parte de ser un asesor de seguros, acérquense con nosotros. El fiel ejemplo es Jorge Matos que a través de un proceso de tiempo y de aprendizaje y de vivir en carne propia con el señor Slim y con toda la oficina, todas y cada una de las experiencias que se van teniendo día a día. Y hoy tenemos en verdad un asesor que es Jorge. Jorge Matos que a través de un asesor de seguros, Jorge Matos que a través de un asesor de seguros, Jorge Matos que a través de un asesor de seguros, Jorge Matos que a través de un asesor de seguros. Antes de empezar con las preguntas, Miguel, enviarle un saludo al señor Luis Arnaldo Cabada que nos presentó a la Universidad de San Diego. Sí, ahorita ustedes están en casita muy a gusto probando sus alimentos, pero aquí vimos personalidades de la Universidad de San Diego ahí caminando entre las cámaras, ¿no? Es interesante y luego nos va diciendo, no, no, es la directora, ay, o sea, qué bien, qué bien, con otras gentes que venían con ella de San Diego, ¿no? Excelente. Así es. El canal 66 a través de fronteras. Amigos, los dejamos con Jorge Matos y este inicio de clases. Jorge. Muchas gracias. Pues como les decía ahorita, es un gusto poder platicar ahora ante las cámaras de todos los teleaudientes y que podemos platicar y ver lo que hemos hecho, ¿no? Este, nuestras conversaciones siempre están en el orden de cuidar la salud, en el orden de la prevención, en administrar los riesgos y en transferir esos riesgos. En ese orden de ideas, con la experiencia que tiene Miguel y con todas las vicisitudes y las vivencias que ha tenido en su largo camino como asesor, en esta ocasión me toca a mí preguntarle y poder pedirle algunas cosas que nos comparta, ¿no? A mí me gustaría empezar, Miguel, ahorita que es todo un tema, el regreso a clases. Sí. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cuántos alumnos regresan y qué implica para nuestra sociedad? Bueno, después de, gracias Jorge. Quiero decirles antes, me voy con Jorge. Jorge es asesor en la parte de seguro de crédito de Corporativo Dream Plan, pero aparte ya es socio apoderado de nosotros. Entonces, su experiencia, él es contador público, su capacidad electrónica, tiene una capacidad electrónica impresionante, ¿eh? Juega con el Excel, o sea, maravillosamente, que es lo que imparte importante de los riesgos, ir sumando cosas, ¿no? Oye, Miguel, pero Miguel, espérate, ¿nos lo van a quitar con todo eso que estás diciendo? Lo presento, lo presento porque nos hemos acoplado en el departamento de proyectos, ¿sí? Y le digo, ¿sabes qué? Vamos platicando sobre esto. Entonces, pues hoy regresan a clases 29 millones y fracción de personas entre alumnos, personal docente, ¿sí? Y administrativo de todos los sistemas de educación, tanto públicos como privados, en México, tú, Jorge. Gente que tiene que llegar a la escuela de una forma segura. Y fíjate, luego lo notamos nosotros en el tráfico en la mañana. Impresionante, ¿no? Ya las agudezas de los ángulos de entrada a los corredores viales son diferentes. Tu estado de alerta es mucho mayor. Y también, viendo la parte que estuvimos en pandemia, este ciclo escolar viene, pinta muy bien, pasa completo sin todo eso. Pero fíjate que, si tomas en cuenta el tema del bullying, del acoso, después de haber estado y de venir en un tema de confinamiento, ¿qué nos espera? ¿Qué ves tú? Bueno, yo con la experiencia que la oportunidad me ha dado de estar entre tantas escuelas, ha sido desde el principio convencer. Convencer primero a tanto padre de familia, que si la escuela les cobra un pedacito para el seguro escolar, es para el seguro escolar, y que confíen en la compañía, que le den las pruebas necesarias para que estén asegurados. Pero ha sido una vida de experiencia. Te puedo decir que, exclusivamente después de mis 40 años de ser asesor de seguros, hace 30 años, 31 años, más o menos, comenzamos con todo el venir. Un registro ante la Secretaría de Educación, una formalidad que se hace ante ellos para llevar una estadística. Yo le llamo patente, la verdad es que está muy, la enriquecimos mucho, pero te lleva el control de todos los accidentes que pasan en todo el estado, en las empresas que nos siguen contratados. Y ahí hemos aprendido muchas cosas. No tienes idea, no tienes idea de la cantidad de cosas, ya cuando tratas con 18 mil accidentes al año escolares, dices, híjole, sí, sí es una, es un riesgo que se vuelca, o que es un servicio para las compañías de seguro el darle una atención de primera mano. Hicimos, fíjate, una póliza de reembolso, de reembolso de gastos médicos. ¿Era el certificado o...? No, es nomás para mostrarlo, Sergio. Es, era una póliza de reembolso de gastos médicos por accidentes escolares. Nosotros le hicimos pago directo de los servicios de accidentes. Entonces, muchos de ustedes se preguntaron, oye, ¿por qué no me cobraron nada? Porque seguramente atrás de esto estuvo Slim Plan coordinando el pago directo. La atención. La atención, que es importantísimo. Porque cuando hablamos de escuelas públicas, hablamos de gente que no tiene recursos para pagar inmediatamente en la escuela. Y ese es el enfoque que se le quiso dar desde hace 30 años a la fecha.